La Diputación de Cádiz y la Guardia Civil han acordado reparar este año 18 cuarteles en los pequeños municipios. La institución provincial aportará 150.000 euros. Podemos decir que se van a actuar aproximadamente 18 cuarteles de la provincia de Cádiz, una inversión total de 300.000 euros que sin duda va a solventar problemas principalmente de pequeñas mejoras, pequeñas modificaciones, reparaciones que son fundamentales para el mantenimiento de las distintas cuartelamientos. Estas obras de reparación en cuarteles sirven de complemento a otras colaboraciones con la Guardia Civil. Días atrás la Diputación entregó la Casa Cuartel en Olvera y actualmente se trabaja en el cuartel de Chipiona. Lo que seguimos es colaborando con esta institución que presta tan buen servicio, sobre todo porque presta su servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes, muchos de ellos, que son las competencias de la Diputación. El objetivo, mejorar la seguridad de los ciudadanos.